Ya me estoy siendo un experto, Arki, para estas cosas. Pues es parte de los nuevos retos a los que te tienes que enfrentar. Descubrir nuevas herramientas, instrumentos de trabajo y de comunicación. Muy bien. Y crear nuevas plataformas precisamente para que, pues en el ambiente en el que estamos hoy, te permita llegar más lejos. Esa es la idea. Arki, bienvenido, buenos días. Buenos días. Buenas tardes, en punto. Vamos empezando con un poquito de puntualidad. Tratar de llegar a la hora. Y si se nos hace más largo, Víctor, y tú deseas seguir estando aquí, la gente nos sigue conectando, pues lo sigamos terminando. De cualquier manera, lo estamos grabando para que esto quede. Y si hay algún mensaje que se nos alargue y demás, pues ahí quedará. Ahí quedará. Pero me gusta ser respetuoso con ustedes y contigo y con la gente, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias. Bueno. Pues bienvenido. Tu invitación, primero que todo, ¿no? Bienvenido. Señores, muy buenos días. Tardes ya, perdón. Buenos días para algunos. Hoy es el día 27 de abril, una de la tarde, hora del Centro de México, Central Standard Time. Esta es el número 17 de las sesiones que hacemos en Reset and Shift. Empezamos el día 15 de abril. Y, pues, la verdad, bien contentos de que estemos cada día creciendo en esta comunidad. Y, pues, ojalá que les sirva mucha gente. Hemos recibido muchos correos de personas que nos están agradeciendo mucho. Yo, al contrario, les agradezco a ellos de participar y que esto está creciendo gracias a que nos estamos sumando gente y gente como tú, Víctor, que están aportando grandes ideas y grandes conceptos y buenos consejos y buenos puntos de vista, ¿no? Muy bien. Pues, aquí estamos. Bueno, si quieres, déjame que me presento rápido quién es Víctor. El arquitecto Víctor Martínez Puente. De hecho, hay un error ahí. Dice Víctor Puente, pero en realidad es Víctor Martínez Puente. Ahí se nos pasó ahí el Martínez. Una disculpa, Víctor, por eso. Víctor es el exdirector por dos periodos, ¿verdad? ¿Del colegio de arquitectos? Bueno, he ocupado diferentes cargos en el colegio. El último fue secretario ejecutivo y director general. Digamos que eran posiciones que estaban separadas y conmigo tocó ser que cayeran una sola persona. Pero anteriormente ya había sido vicepresidente del colegio. Muy bien. Vicepresidente, bueno, pues, ha estado muy metido con el gremio de los arquitectos en el país. Me refiero a México. Y ahora estás de candidato para la presidencia, que ahorita, pues, está medio en proceso el tema de las elecciones y demás. Pero, pues, todo el mundo sabe y todos los arquitectos quieren que te quedes tú. O sea que estamos hablando acá con el presidente de los arquitectos que nos representan al gremio en el territorio nacional. Bienvenido, Víctor. Si quieres, platícanos un poquito quién eres para que extender un poco esto. Además de ser, perdón, un excelente amigo, una excelente persona. Ha sabido, pues, llevar a cabo al colegio y al gremio de los arquitectos. Pues, a flote, que sabemos que es una profesión preciosa, es una profesión que compartimos muchos y que a veces está en procesos de cambios y demás, ¿verdad? Pero platícanos un poquito, Víctor. Yo, más que nunca, vigente. Necesaria, necesaria. Pues, mira, te platico de mi persona para que los que me están viendo y escuchando sepan quién soy. Yo estudié arquitectura en la Universidad Autónoma de Guadalajara, la conocida de los tecos. Terminé mi carrera en diciembre del 85. Pocos años después, a finales de los 80, me titulé. Y ya estando aquí en la Ciudad de México, porque viajé los primeros años, estuve fuera, digamos, en el norte del país, haciendo trabajos, proyectos, construyendo. En México, me inscribí al colegio en 1991. Esto es, el próximo año cumplo 30 años de ser miembro del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Mi profesión se ha llevado, digamos que en dos campos o tres campos. Tanto el que tiene que ver con la generación de proyectos, como la actividad de la construcción, que es un sector muy amplio, muy interesante, y que abarca muchas otras actividades que tienen que ver, no solamente con nuestra profesión, sino también con la profesión de los ingenieros civiles. Estudié una maestría en Administración de la Construcción, de la cual estoy titulado a principios de los 90. Y a finales de los 90, estudié una maestría en Administración Pública, que son estudios terminados, que estaba en trámite de titulación. Ahora está todo suspendido y bueno, son trámites nomás los que hay que hacer. Bueno, mi actividad profesional ha estado en esos dos sectores y en la función pública también. He trabajado en la Administración Pública Federal y en las administraciones municipales. Digamos que mi bagaje profesional ha estado enfocado en esos campos, tanto en la arquitectura como arquitecto, en el sector empresarial, que es la construcción, y en la función pública. Digamos que ese es más o menos mi perfil profesional. En el Colegio de Arquitectos, pues es el perfil gremial, es el perfil de hacer una trayectoria de conexión con los arquitectos del gremio. Como tú lo sabrás, en la Ciudad de México, las especialidades son muy importantes. Los arquitectos están especializados en muchas ramas que vienen de la profesión. Hay arquitectos valadores, están organizados por grupos, asociaciones civiles, con personalidad jurídica propia, que son instituciones que, digamos, son aliadas del colegio. Y entonces tenemos arquitectos valadores, arquitectos directores responsables de obra. Para quienes no lo saben, en otras partes del país, los directores responsables de obra son como los peritos de antes, que se llamaban peritos. Y bueno, ya son actividades muy profesionales, con un alto grado de dificultad. No cualquiera, digamos, está a la altura. Hay que conocer muchas normas y muchas cosas que se dan en cada uno de los ámbitos. Y, por supuesto, también están los arquitectos, para no mencionarlos a todos, me voy a quedar con esas tres menciones que hago, pero son alrededor de poco más de 20, digamos, especialidades que están ligadas en el colegio. Y una de las importantes también es la de los arquitectos urbanistas. Arquitectos especializados en edificios de salud, en fin. Entonces, conozco desde mi punto de vista, desde la plataforma, qué ha sido el colegio. Conozco, digamos, las presentaciones de los profesionales de la arquitectura en los diferentes ramos en los que están especializados. Eso ha sido una ventaja para mí, porque tú conoces, uno conoce muy bien su ramo normalmente, está uno especializado en alguna actividad, pero los demás los desconoces. Y en el colegio me ha permitido conocerlos personalmente, digamos, a los arquitectos, pero también en sus intereses profesionales, cuando se ven afectados o cuando no. Entonces, eso me ha permitido tener una visión muy amplia de lo que es el ejercicio de la profesión. Muy amplia. Y eso me gusta, ¿no? Estoy, digamos, me siento en otro nivel con relación a cómo estaba antes de que participara intensamente en las actividades. Entonces, esto da pie a que, señores, vean el nivel de conocimiento que tiene Víctor en cuanto a la profesión de la arquitectura y el rol de los arquitectos que tenemos, digo, los que compartimos esta preciosa profesión y tenemos la oportunidad de trabajar en ella. Pues creo que Víctor es una de las personas que a mi juicio es uno de los que más saben de lo que significa el gremio de la arquitectura. Y pues bueno, pues creo que va a estar bien interesante lo que nos puedas comentar. Y como te lo comenté, Víctor, este es un espacio en donde queremos al menos dar una respuesta a través de una opinión profesional, de un criterio profesional, de tu punto de vista, para que la gente pueda forjar en sí misma una u otra opinión y pues ver su propia, ya no quiero llamar problemática, sus propias soluciones a lo que viene. Y pues que de primera mano se puedan acercar a ti, que sea este un espacio pues que más gente se pueda acercar al gremio, al colegio y a todas las cosas que hay alrededor y a todos los beneficios que podemos tener a través de pertenecer al gremio, ¿no? Entonces, si me permites, Víctor, me gustaría empezar preguntándote, como a todo mundo les he dicho, es difícil predecir el futuro y es muy complicado ahorita en estos temas porque mucha gente pues no la tenemos clara, pero si tú en tu escritorio tuvieras ahí una bolita de cristal y vieras qué va a pasar, qué va a pasar con el medio ahorita en los siguientes meses. Olvidémonos ya de cómo pasó, de cómo llegó, pero lo que está, lo que nos hizo pararnos el día de hoy y ahora que arranquemos, ¿cómo lo ves, Víctor? Entonces, esa sería mi primera pregunta para ti. Bueno, pues es un momento de oportunidad. Acuérdate que los problemas tienen dos caras, es como una moneda. Es el problema en sí, la situación difícil, que a veces es una bendición que llegue. ¿Qué es lo que es difícil ahorita? ¿Qué es lo que es difícil? Y difícil porque se ha detenido la industria de la construcción y la actividad profesional de los arquitectos se ha visto afectada. Ya venía desde el año pasado sucediendo en la Ciudad de México y a nivel nacional. La Ciudad de México con características muy especiales, pero no quiero hablar solamente de la Ciudad de México porque no vengo a hablar solamente del terreno donde yo vivo. El año pasado fue, digamos, hubo una disminución o desaceleración del economismo. Empezamos a entrar como una etapa de recesión y, bueno, cada quien dirá cómo se estaba presentando. Ya estaba siendo difícil. Este problema que se presentó de la pandemia del virus trae, digamos, aparejado a un problema malo. Y eso trae aparejado también una serie de oportunidades mucho más importantes que las que queremos platicar ahorita. O sea, a ciertas circunstancias hay consecuencias, negativas o positivas. Todo lo que pasa, lo que sucede, tiene consecuencias y va a tener consecuencias lo que está sucediendo el habernos detenido, digamos, para protegernos, proteger la salud y nuestras vidas. El habernos detenido va a generar consecuencias en la economía. Esas no las estamos viendo todavía. Están empezando a suceder cosas. Entonces, los próximos meses son más difíciles. No es fácil hacer solamente ajustes pequeños en, digamos, en los propósitos de nuestra profesión para decir, ya no voy a hacer esto, ahora lo voy a hacer así de esta manera. Hay que profundizar, hay que esperar los resultados, pero sí podemos ser proactivos y ver qué es lo que va a suceder con una economía que nosotros, los arquitectos o los que estamos en el sector de la construcción, también estamos hablando de ingenieros civiles, ingenieros arquitectos, ingenieros constructores, arquitectos constructores. Digamos que tenemos que ser el motor del desarrollo y del crecimiento, el despunte, ¿no? Este, digamos que en nuestras espaldas está, digamos, la posibilidad de que esto salga rápidamente del problema, ¿no? Que se impulse la economía otra vez. No más que para esto necesitamos una contraparte que sea una contraparte colaboradora con la que podemos gestionar los cambios que se necesitan para hacer posible, digamos, retomar el camino. Ahora, yo veo muchas oportunidades, cosas que se estaban haciendo mal, que pueden ahora repensarse. Digamos, tenemos que hacer un diagnóstico de cada quien en su fuero personal, digamos, en su despacho, en su consultora o en su empresa, o en su ámbito personal, pensar qué era lo que estábamos haciendo y si eso tendrá futuro más adelante. Hay actividades que yo creo que hay que pensar cómo, digamos, las volvemos a dimensionar. Tenemos que hacer un ejercicio profundo de lo que está sucediendo y lo que va a suceder y lo que queremos que suceda. Y lo primero es hacer un diagnóstico. Cuando tenemos el diagnóstico, estamos, digamos, en la etapa de que el enfermito está ahí, ¿no? El enfermito está ahí y hay que ver qué es lo que tiene y cómo podemos salvarlo. Yo creo que es un gran momento de oportunidad. Un gran momento de oportunidad. No debemos bajar la cabeza. Yo creo que sí tenemos que cambiar muchas cosas. Hay muchas cosas que se hacían en el pasado mal y hay que señalarlas y no hay que repetirlas. Recordemos que nuestra profesión es una actividad profesional humanista. Tiene un gran componente técnico de, digamos, para hacer posible una edificación hay que tener conocimiento de tecnologías y técnicas para hacerlos posibles. Pero el componente más importante es que es una profesión humanista. Oye, Víctor. Está al servicio de los seres humanos. Una cosa bien importante es que si tú hablas de estos cambios y que tenemos que modificar y repensar y replantear, como bien lo dices, tú como representante de los arquitectos a nivel México, tiene muchísimo... Si lo fuera, porque todavía no lo soy. No tardas, no tardas. Ya está. Y además, aquí te vamos a hacer bulla para que tú quedes como ganador. Pero ya sabemos que sí. Ya he hecho ahí algunos sondeos y ya me pasaron ahí que el gallo eres tú. Pero bueno, ¿no crees que todos estos cambios tienen mucho que ver con la relación con los gobiernos? En relación a las aprobaciones de estos cambios. Porque si vamos a hacer cambios... Ayer platicábamos el sábado con Jacinto Arenas, que es un gran arquitecto de shopping centers y del mundo de espacios comerciales. Pues los cambios que tienen que haber desde el punto de vista arquitectónico, funcional a estos cambios nuevos y desde el punto de vista de que los gobiernos acepten estos cambios, ¿no? Limitaciones de estacionamientos. Por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? Y ahí salió alguien del panel que decía, yo estoy en San Luis, pero no se puede porque aquí el gobierno está cerrado y nos obligan siempre a tener que poder... Y es más, los cajones cada vez más grandes, entonces nos van más metros y todo este rollo. Y entonces, la relación del gremio con el gobierno y pues... Es importantísima, es clave. Pues es clave, claro. O sea, no puede ir un arquitecto solo por su suero propio, por su cuenta, tratar de gestionar algo con el gobierno. Si es un solo individuo, para eso hay solo los gremios. Precisamente para eso son estas instituciones que representan los intereses profesionales, legítimos de los arquitectos, para gestionar con ellos lo que sí es posible, lo que es permitido, o lo que se tenga que permitir o hacer posible para que las cosas funcionen. Porque acuérdate... Por supuesto que sí, es una labor importantísima que tienen que hacer los gremios. El arquitecto al final del día... ¿Mande? Digo, que el arquitecto muchas veces al final del día es el instrumento del desarrollador, instrumento de estos grandes desarrolladores. O es a veces el propio desarrollador. Digamos, no todas las desarrolladoras son gigantes. Hay desarrolladores a final del día... ...medianas y al frente de ellas están arquitectos, ¿no? Y entonces no van a esperar a que les llegue el proyecto, el contrato, sino que lo buscan. El ser desarrollador tiene ese propósito, ese nivel de emprendimiento, tienen esos fines. Pero todos están en sus despachos y todos están en sus empresas y necesitamos que haya un organismo, que esos son los gremios, los colegios de arquitectos, que haya un organismo que gestione todo lo que es necesario para que impulse la profesión, la actividad profesional. Los gobiernos, tarde o que temprano, hay unos que son más condescendientes que otros, pero tarde o que temprano, tendrán que poner sus orejitas a escuchar muy bien a los arquitectos, a los ingenieros y a los constructores, a propósito de lo que dijo el presidente hace unos días en relación a nuestra actividad profesional. Y tienen que ponerse de acuerdo con nosotros, nosotros con ellos, para poder abrir las puertas y activar la economía en el país. Somos punta de lanza, Jorge. Nuestra actividad profesional es una de las actividades más importantes de la economía. Genera empleo, muchos empleos. Alrededor de nuestra actividad profesional están otras industrias alrededor. Por ejemplo, para hacer vivienda, alrededor de 40 industrias de la construcción están relacionadas con ellas. Es un trabajo industrial, artesanal, y, por supuesto, creativo y de mucha aportación a las soluciones. Entonces, yo creo que tienen que abrir las puertas si quieren que esto camine. Esa es precisamente una de las propuestas que tenemos. Digamos que estamos impulsando la relación que hay que tener con el gobierno para poderles decir que tienen que ya activar la economía, tienen que hacer muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, en muchos lugares del país, ciudades importantes, hay que crear ya los institutos de planeación urbana. ¿Cómo vamos a crecer ese adote? Ya no podemos dejarlo en una instancia de gobierno. Tiene que ser una instancia autónoma que no dependa políticamente del gobierno. Sí hay una relación de jerarquía, por supuesto, pero tiene que haber una autonomía y que trascienda administraciones para que pueda haber una buena planeación. De la planeación, de una buena planeación urbana, vienen los proyectos. De una buena planeación vienen los proyectos arquitectónicos, los proyectos urbanos y la inversión en el desarrollo de ellos. Entonces, está agarrado con la mano. Entonces, es muy importante que eso ya se someta. La Ciudad de México ya está en la Constitución, el Instituto de Planación Democrática está en camino esa instrumentación, digamos, ya hacerlo posible. Pero sí es importante que todos los lados lo tengan. Por ejemplo, yo vivo en Naucalpan, que es un municipio urbano de la Ciudad de México antes del Instituto Federal. Y no hay nada de eso que estoy diciendo. Entonces, sí es muy importante que en otros municipios tengan ese sentido. Sí, yo también he vivido muchos años de mi vida en la Ciudad de México. La conozco muy bien. Y sé que la Ciudad de México está rebasada por todos lados, en todos los sectores, en todas las instituciones. Digo, está rebasada en todo México, ¿no? Pero las demás ciudades del país, pues, a veces se sienten un poco relajadas en ese sentido, somos de Guadalajara tú y yo, y tanto Guadalajara y Monterrey, que son unas ciudades que siguen en crecimiento, pues, empiezan a tener ya los problemas de la Ciudad de México en cuanto a muchas cosas. Digo, no nomás me refiero al tráfico, sino al rebase en cuanto al desarrollo urbano, en cuanto a los cambios. Y como que hay que esperar que ciudades medias, como San Luis Potosí, que comentábamos hace rato, o Mérida, que está en gran crecimiento. Todas estas ciudades que vienen atrás, pues, que ya no cometan esos grandes errores que estamos cometiendo, ¿no? Digo, creo que el factor aquí es que puedas tú, como líder, poder poner una semilla para que esto ya empiece a parar. Y ahora, con este cambio, pues, que sirva. No sé cómo tú veas eso. Ahora sí que me estoy metiendo a... Es, digamos, la cara bonita de la moneda. Son las oportunidades que se presentan cuando hay problemas. Es un momento para detenernos tantito, ponernos de acuerdo, ver qué es lo que tenemos que hacer para que todo mejore, se reactive la economía y, por supuesto, la actividad profesional nuestra en todos los campos en los que participamos, que son muchos. Y hacer planación estratégica. La parte dogmática de la planación estratégica es muy importante, que me estoy refiriendo a misión, visión, objetivos y métodos. De la parte dogmática, de creencias, de principios, de valores que tiene una planación, que tiene una empresa. Entonces, hay que detenerlos, hay que volver a redefinir después de esto cuál es nuestra misión. ¿Es la misma? Ok. ¿Qué visión tenemos ahora después de este problema? ¿Y qué objetivos y métodos nos vamos a plantear? Si antes no los teníamos o los teníamos de diferente forma. ¿Qué tipo de arquitectura vamos a hacer? Ya no podemos ser asesores de la gente para plantearle lo mismo que hacíamos hasta antes de este problema. Ya lo que tenemos que entender es que las cosas cambiaron y cambiaron pero de fondo con mucha intensidad y así lo vamos a ver en los próximos, las consecuencias de lo que está sucediendo hoy lo vamos a ver en los próximos meses. No es que ya terminó, regresen a sus casas, perdón, salgan de sus casas y vuelve todo a estar igual. No, ya no va a ser posible. Mira, tú ve hoy a una persona que está en su casa que aunque tenga el dinero suficiente, ¿qué hace? Sale solamente para hacer lo necesario. ¿No? Ya no va a las plazas comerciales como iba antes. Están vacías. ¿No? Entonces, hay muchas actividades que cambiaron porque la necesidad nos obligó a cambiar. Y yo creo que esto ya no se va a detener. Entonces, ¿qué tipo de arquitectura hacíamos o cómo la hacíamos? Tenemos que revisar eso. Tampoco podemos estar recomendando cosas que no son necesarias para, digamos, los seres humanos. Acuérdate que la arquitectura es una actividad indispensable para la vida humana. Oye, ¿qué te...? Garante de la seguridad y protección de los seres humanos en donde quiera que estos estén. ¿Qué te parece si invitamos a Jacinto Arenas que es un, digo, que estuvo con nosotros el sábado y salieron muchas de estas dudas? Igual podría ser interesante que participara, dicho, aquí está Jacinto. Y luego, si me permite, me está levantando la mano a ver si... ¿Te parece? Sí, claro. Adelante. ¿Dónde está Jacinto ahorita para...? Me perdió. Platícanos en lo que lo meto para que no... Sí, yo creo que tenemos que hacer cada quien en su ámbito personal según la especialidad que tengamos dentro de nuestra actividad profesional dentro de la arquitectura qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Ya las circunstancias nos están obligando a cambiar, a redefinir fines de acción, ¿no? Y este... Si esto se va a repetir o fue nomás una pausa o esta pausa generó otras consecuencias que van a impactar en nuestra actividad profesional. Entonces, tenemos que ser, digamos, medidos en eso, ¿no? Dimensionar bien las cosas. Ahorita no tenemos los datos duros de cómo se detuvo la economía, cómo la afectó. No tenemos datos duros o cuántos efectos se perdieron. O sea, esos datos duros vendrán después. Lo que sí podemos ser proactivos es hacer un ejercicio interno, un ejercicio de repensar y ver hacia adelante. Aquí tienes a un gran arquitecto, un gran ejemplo y uno de los mejores arquitectos hoy en día en centros comerciales a nivel nacional. Hola, ¿cómo están? ¿Hacinto? ¿Lo escuchan? Sí, aquí estamos. Sí, escuchan a Jacinto y lo ven, nomás quiero saber si aquí la gente lo ve. Un par de gentes me digan que sí. Yo sí lo estoy viendo, ¿eh? Muy bien. Lo estoy viendo. Haz, pues bienvenido al panel y lo estuvimos el sábado muy a gusto platicando, pero, y platicamos mucho de este tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí tienes a nuestro próximo representante. Claro, perfecto, pues encantado de poder hablar en vivo. Bueno, en vivo no, pero en directo sí. Vale, en directo sí, no presencial, no de manera presencial, no estamos en contacto físico, pero... mis inquietudes es que en efecto después de esto pues tenemos que repensar la arquitectura totalmente. De eso hablamos el sábado, esta es una disrupción total. Para mí es una oportunidad grandísima y como dices y ahora hay que resolver muchos temas. Una de mis dudas o mis inquietudes es que para tener esta fuerza como arquitectos necesitamos la fuerza de un gremio si no único, probablemente tan definitivo como es la Haya en Estados Unidos o como es la Riva en el Reino Unido, ¿no? Aquí siento que hay demasiados colegios, muy segmentado toda la organización del gremio, incluso aquí en Guadalajara, que todos vamos en Guadalajara también. Ha habido varios colegios, unos entran, otros no entran, desaparecen y siento que los esfuerzos están como muy dispersos. Correcto, en Guadalajara específicamente sí. Tengo información de cómo se han dado las cosas en Guadalajara con el colegio de arquitectos, eso que dices es cierto, ha habido dispersión, segregación, digamos que no ha habido unidad, se han creado otros colegios porque no han quedado contentos uno con quien ganó y entonces se abren otras puertas, ¿no? Y eso debilita al gremio, por supuesto, porque son muchas voces y lo que necesitamos tener es unidad de voz, unidad de conducción de las cosas, aunque haya muchos intereses como los hay en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, por supuesto, ahí son organizaciones, no crean otro colegio, crean una organización con arquitectos que se especializa, por ejemplo, en edificios de la salud, en edificios que tienen que ver con el turismo, aquellos que hacen hoteles, entonces, sí se crean grupos, pero son afines al colegio, aliados y participan activamente y la membresía no se pierde por ese motivo. Entonces, sí lo que necesitamos para que haya una sola voz, tenga impacto con los gobernantes o con quien sean las autoridades para que las cosas cambien, mejoren o se puedan conducir con facilidad, necesitamos que haya unidad y eso en Guadalajara lo perdieron. Entonces, me queda claro y bueno, pues lo que hay que hacer es volver a poner las piezas de todo esto. Incluso a nivel nacional, o sea, la RIVA o la IA de los gringos es así como realmente tienen un peso muy fuerte, incluso tú te metes, es más... Válido, ¿no? Válido. Porque la gente hasta se siente orgullosa de su misma tarjeta de presentación, de su mismo brochure. Ahí depende. Ahí es la Asociación Internacional de Arquitectos. International ¿Qué? American Institute of Architects. Perdón, American Institute, sí, cierto, American Institute of Technology. Y este, y realmente regula todo, incluso si tú quieres hacer un contrato de prestación de servicios, pues lo bajas del IA, el documento está igual, aquí hay, aquí no existe el contrato, ¿no? Hay como machotes, unos tienen sus alcances, otros tienen sus alcances, otros tienen sus aranceles diferentes, pero no veo, bueno, yo en lo personal no veo este paraguas a nivel nacional que nos represente tanto ante las autoridades y otras entidades como internamente a nosotros que nos, que nos regule o nos dé una dirección, ¿no? Sí, probablemente falta, existe la Federación de Colegios de Arquitectos, pero representa los intereses de los colegios de arquitectos, digamos, es la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, la que, si en efecto lo que tú dices es correcto, el prestigio que tienen esas instituciones la hay en Estados Unidos y en otras regiones del mundo, pues se gana con mucho trabajo, este, con disciplina, cosa que no hemos tenido, esa es una realidad, nuestra cultura es diferente y no hemos tenido porque en Guadalajara es un ejemplo de esas divisiones que han vivido y entonces eso no permite que logremos objetivos conjuntamente, ¿no? No somos solidarios y este, a solo que haya un terremoto salimos todos apoyando. Entonces, sí es muy importante lo que tú dices, es, digamos, un diagnóstico de una debilidad que tenemos como arquitectos agremiados a instituciones que nos representan. Eso falta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No lo sé, pero hay que empujarlo. Tengo una idea de cómo reagrupar todo, recomponer las piezas y ponerlas en su lugar. Es un trabajo a largo plazo, no es una cosa de dos años, de tres años, es un proyecto a largo plazo, pero sí se quiere mucha voluntad de los arquitectos, ¿no? Pues creo que es el momento, ¿no? Sí, por supuesto. Con este trancazo y esta reinvención que nos tenemos que dar, creo que nos tenemos que poner de acuerdo en las diferentes localidades, colegios, y realmente hacer un esfuerzo para ponernos de acuerdo y representarnos, porque, digo, no vamos a hablar de política aquí, pero nuestro presidente acaba de decir que no necesitas ni ingenieros ni arquitectos para construirla. Entonces, ¿a qué güey? O sea, alguien tiene que defendernos, ¿no? Sí, así es, totalmente. Mira, nosotros ya lo hicimos, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México sacó un, digamos, un posicionamiento muy interesante, leí el de la FECAR, leí el del Colegio de Ingenieros Civiles, la verdad es que todo está bien, pero este me parece extraordinario, está muy bien diseñado, el texto, este, es, digamos, muy respetuoso, pero dice las cosas muy claramente. Me gusta porque además el de los ingenieros tiene un toque más técnico y nosotros somos más humanistas, ¿no? Este, la técnica sí la usamos para resolver un problema, pero siempre nuestra profesión tiene que ver para resolver problemas de los seres humanos. Una casa es resolver un asunto de un ser humano. Entonces, este texto está muy bien, yo creo que representa los intereses de todos los arquitectos, no solamente de los de la Ciudad de México, y este, y sí necesitamos que alguien agresa labor. Yo no he querido hablar de lo que dijo, este, el presidente, porque Jorge de sus condicionantes que me mandó, que no hablara de política. No, no, me restringo a no expresar muchas cosas. Pero aquí tenemos que representarnos ante el gobierno, Fíjate, fíjate, acá, aquí Rubén Pineda nos pregunta, hola Víctor, ¿qué posición existe en el Colegio de Arquitectos de México ante la propuesta del gobierno de la autoconstrucción y la denigración del gremio? ¿Quién será responsable social y estructural en este caso? Sí, este, lo acabo de mencionar, afortunadamente, este, pero éntrale, vamos a defender, hay que defenderla. Claro, inmediatamente, este, inmediatamente salieron comunicados de los gremios de profesionales que tienen que ver con la construcción, no solamente los arquitectos. Y este, a mí me parece que el mejor redactado es el que sacó el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, digamos, abarca campos que tienen que ver con nuestro perfil profesional muy bien redactados, no solamente la construcción, sino el diseño urbano, también la planeación y este, y los problemas que ciertamente han sucedido alrededor de nuestra profesión. Entonces, está muy bien redactado, aquí está, yo lo voy a subir al rato a mi página, este, no lo había hecho, necesitaba leerlo bien para tener una opinión así como la que estoy dando ahorita. Terminando la plática, lo voy a subir para que lo vean y lo lean. ¿Lo puedes compartir para poder compartirlo a los arquitectos? Sí, bueno, ahorita lo tengo aquí, por supuesto, te lo voy a poner en mi muro, aquí está, y este, firmada, el documento, ya salió en el periódico y el documento lo firma, por supuesto, la presidente del colegio de arquitectos, que es una dama, entonces, aquí está Susana Miranda, la presidente está aquí, firma y lo firma. Por supuesto que es un trabajo conjunto de los miembros del consejo directivo y algunas otras personas que participan en la redacción de estas cosas. Entonces, yo creo que ya hicimos ese trabajo, no se va a quedar ahí, por supuesto que deben de venir muchas cosas. Yo creo que la próxima administración, quien sea el presidente del colegio en los próximos meses, tendrá esa responsabilidad de hacer a través de muchos mecanismos, y serán videos. Ya cárgatela, Víctor, ya eres tú, hombre. Y transmitir, es un momento de oportunidad, ese detallito de expresarse mal o estar confundido, digamos, con nuestra participación en esta actividad, es momento de aprovechar ese problema para comunicar lo importante que es nuestra profesión en la vida humana de los seres humanos en donde quiera que está lo importantísimo que es. No se entiende la nueva civilización o todas las civilizaciones en los tiempos, desde que el hombre salió de las cuevas, no se entiende sin la arquitectura. ¿No? No solamente en espacios para vivir, sino para convivir, ¿no? Para estar, para que la sociedad se comunique, conviva, tenga contacto y haya experiencias de todo tipo. Entonces, si la arquitectura resuelve estos problemas, cuando me preguntan qué es la arquitectura, bueno, es la capacidad de traducir las necesidades del hombre en espacios. abiertos y cerrados. Así de sencillo. Puedes agregarle más a esa, a esa visión que estoy, que estoy dándole, puedes agregar más cosas. Pero, pero, pero eso es lo que hace nuestra profesión. Alguien quiere vivir, quiere tener un hogar, pues contrata un arquitecto para que la vea su casa. Alguien quiere tener una oficina, contrata un arquitecto, tal. Entonces, esa es una profesión muy bella y que resuelve problemas. Y ahora viene el reto de cómo la vamos a hacer valer. Este problema nos está poniendo en una plataforma diferente que no teníamos antes e inclusive que ignorábamos otras cosas o no las queríamos ver, éramos comisos. Por ejemplo, hay un problema con la construcción de casas que se hicieron en los años pasados, en los últimos 30 años. Yo recuerdo que a principios de los 90's la política del gobierno de aquel entonces era, publicaban unos libros, ahí los tengo, los voy a tener que tirar, publicaban estadísticas de cuál era la demanda de vivienda anual y que había que construir, ¿no? Y entonces empezábamos a hacer cajoncitos, yo no, pero bueno, empezó, digamos, nosotros los arquitectos y el gobierno a hacer cajones para vivir. Ahora hay muchas casas abandonadas a la periferia, fuera de la ciudad, fuera de la ciudad, de las áreas del trabajo, de las áreas normales de convivencia en la ciudad y vemos muchas casas abandonadas, muchas casas que ya no, digamos, le sirvieron a las gentes que las adquirieron y eso ya no hay que volverlo a hacer. O sea, uno de los principios del humanismo es el respeto a la dignidad de las personas humanas. No estamos respetando su dignidad en meterlos en un cajón, no es digno tener a una familia en un cuadrito de 49, 50, 60, 70 metros cuadrados. No es correcto hacer eso. Tenemos que resistir a los arquitectos a volver a hacer eso, ni siquiera participar. Tenemos que gestionar con la autoridad competente que uno de los principios fundamentales para poder hacer un proyecto arquitectónico es respetar la dignidad del ser humano. Así de sencillo. Y darle las oportunidades para que viva conectada la ciudad y se tenga desarrollo. Entonces, eso lo está poniendo de manifiesto hoy y esas cosas las tenemos que cambiar. Son de las cosas que ya no tenemos que solo repensarlas porque hay mucho diagnóstico de esto y aún hay posicionamientos pero no habíamos levantado la voz. Ya no hay que volverlo a hacer. Hace rato comenté que cuando estás en crisis sales y compras lo que necesitas, inclusive si tienes mucho dinero. Ahí tienes el premio Pritzker a Alejandro Aravena con el modelo de vivienda que hizo un cambio radical y pues yo no he visto ese gran esfuerzo y para haber sido un Pritzker al más joven de la historia con un modelo de vivienda pues yo creo que es algo que se debería empezar a adaptarse. Aquí hay muchos talentos en México. Hay muchos talentos. Hay una sociedad de arquitectos vivienderos pues digamos que se dedican al diseño en la proyección de vivienda. Aquí hay talentos en México. Lo que pasa es que hay que hacerle entender a la autoridad cómo deben ser las cosas. La autoridad debe escucharnos. Somos la contraparte cuando estamos hablando de gremios y el profesional debe de encontrar canales de comunicación para hacer que las cosas cambien. Tiene que haber alguien que empuje y que les haga entender lo importante que es nuestra profesión para dignificar la vida humana. Así de sencillo. Para darle seguridad y protección. Hay muchas cosas que puedes decir alrededor de la arquitectura pero unas cosas básicas es seguridad y protección. Entonces a una familia le da seguridad y protección con una vivienda. Pero en todos los campos. Entonces sí necesitamos que eso sea digamos el punto de partida para que las cosas cambien. Ciudades mal planeadas no le podemos echar la culpa solamente a la autoridad. Ha habido zonas irregulares, asentamientos irregulares, grupos de poder político conectados con gobiernos en otras regiones del país. En fin, esa es historia. No estoy hablando del momento. Pero sí lugares donde no había la infraestructura necesaria para que hubiera el desarrollo adecuado. Y me decía un maestro que tuve en la maestría de administración pública. El día que un presidente sea arquitecto vamos a resolver muchos problemas en nuestro país. Muchos de los problemas que tenemos en la ciudad de inseguridad, de conflictos, es porque está muy mal organizada la ciudad y genera conflictos sociales. El hacinamiento es uno de ellos. ¿Cuántas zonas hacinadas no tenemos aquí en la Ciudad de México? Quiero suponer que también en Guadalajara y en otras regiones del país. Eso no puede darle satisfacción y tranquilidad a ningún ser humano. Al contrario, lo metemos en un conflicto si ahora que están encerrados algunos están teniendo problemas con sus familiares porque están todo el día viéndose la cara. imagínate aquí están en un cuadrito con ciudades demasiado encerradas, callecitas encajonadas, no alumbradas, sin parques, nada de esto que da tranquilidad, que permite la convivencia sana. Entonces tenemos que, este es un momento de oportunidad para meter la mano, para empujar y que queremos ciudades más seguras. Imagínate, Víctor, a los multifamiliares de los bloques socialistas en los países europeos del este donde están miles de personas totalmente hacinadas una encima de otra en la India. Debe ser una verdadera locura eso. Pero es que en esos países el Estado es el dueño de la verdad, ¿no? Y entonces el Estado hace lo que cree que es conveniente, una inversión baja, pero necesaria para resolver un problema de necesidad de vivienda, ¿no? Y entonces se rige no bajo principios humanos, la cultura es una profesión humanista, sino bajo principios estadísticos, cuánta vivienda necesito construir y bajo principios de economía, ¿no? Lo menos posible gastar. No, aquí tenemos que resolver un problema de otro tipo nosotros y tenemos que empujar para que eso no se dé. La autoridad nos tiene que escuchar. Este, es el momento de hacerlo y lo va a hacer, estoy seguro que lo va a hacer. Con los líderes adecuados, en los lugares adecuados, tenemos que cambiar las cosas para bien y tenemos que hacer las cosas que se necesitan. ¿Qué le citas de alguien como Jacinto, como yo, o como los... De hecho, quería comentar yo algo. En efecto, Víctor, como dices, este modelo de las ciudades dormitorio no funciona. Hay que llevar la infraestructura urbana a 60 kilómetros de la ciudad y aparte de un montón de asegúnes de movilidad, etcétera, que definitivamente no sirve y por eso están las ciudades volviéndose a re-densificar. Pero creo que la normativa tampoco está al nivel que debiera. Por ejemplo, en temas de sustentabilidad, pues todavía es un tema como medio opcional. Evidentemente, al densificar más los centros de las ciudades, requieres más infraestructura y servicios y no va a haber ni presupuesto ni infraestructura que lo logre dar. Tendríamos que trabajar con temas de energía y de renovación de energía. Pero también siento que está todavía medio sugerido, medio opcional. Algunas cosas sí son obligatorias y están normadas, pero estamos muy lejos realmente de poder pensar en una ciudad altamente poblada o densamente poblada, pero que sea sustentable. Sí, definitivamente. Definitivamente tienes razón en lo que dices. Hacerla sustentable, partimos del primer recurso que es necesario para que la ciudad viva, que es el agua. Si no hay agua en una ciudad, no hay vida. Entonces, puede haber otras cosas, podemos tener velitas en vez de luz, por decir algo, en vez de energía eléctrica, pero si no hay agua, no hay vida. Entonces, tenemos que hacer un uso, digamos, del recurso adecuado, ordenado, del recurso agua, para que sea sostenible y sostenible la vida en la ciudad. La Ciudad de México tiene muchos problemas, ciertamente, heredados de muchos de tiempo atrás, sin planeación y estamos construyendo la ciudad arriba de lo que ya existe. Entonces, eso lo hace todavía mucho. Lo más difícil es cuando empiezas de cero, cuando empiezas a hacer una planeación en la que empiezas a estar el territorio ahí, los terrenos y empiezas a planear. Y eso lo hace mucho más difícil. ¿Qué necesitamos hacer? Cambiar las normas. Ayudarle a la autoridad a definir políticas que permitan las cosas. Yo no sé cuándo vamos a terminar de hacer las cosas bien, pero tenemos que empezar a reunir. Yo creo que el momento de empezar es hoy. Tiene que haber un momento en el que tengamos que pararnos y decir, tenemos que redireccionar todo y hacer lo que es necesario hacer. Ya, es que yo veo, incluso nosotros como arquitectos, ¿por qué no nos están exigiendo todas estas cosas que teríamos que estar haciendo en función a obras sustentables? Nosotros mismos, ¿por qué el gobierno no lo exige? O sea, debería de exigirlo, ¿no? El gobierno tiene un problema. El gobierno tiene un problema, tiene un periodo corto. Y entonces, cada vez que llega alguien ya tiene una visión diferente, a veces muy bien formados, muy bien formados. No, no, la jodas, Víctor, imagínate que fuera largo por el que tenemos en la madre. O sea, no, sí, pero sabes a lo que yo voy. Precisamente, los institutos de planeación urbana de cada región, de cada ciudad, de cada municipio, van a permitirle darle continuidad a los proyectos y a los planes con gente profesional que no se dedica a hacer política, sino se dedica a hacer planeación, que permite el desarrollo. La planeación permite el desarrollo, ¿no? Ordenado y la utilización correcta de los recursos. Donde no hay recursos, no hay asentamiento humano. Así es. Pero, Víctor, con todo respeto, es que inclusive hasta donde hay recursos, digo, ahí lo tienes, el claro ejemplo, en Polanco, en la Ciudad de México, una zona que está subvaluada, que está totalmente densificada, que está saturada. Entrar a Polanco es un problema, salir de Polanco es un problema y encima están quitando casas para meter donde había una casa, 16 departamentos. O sea, dime, dime qué va a pasar en Polanco, no te digo en 10 años, el año que entra. O sea, si hace imposible entrar y salir en las horas pico. O sea, no es posible que tardes dos horas de salir de Polanco a Periférico. O sea, no cabe en la lógica lo que está pasando y con esa mega macro densificación que le están metiendo y ahí no me digas que son gente que no tiene ni recursos ni que no tiene es el problema que tenemos, ¿no? Mira, no sé qué decía hace rato este casito también de los recursos. Los gobiernos no tienen dinero, bueno, pues hay que saberlo destinar también, redireccionar. Si vamos a invertirlos en una refinería que no tiene futuro, ¿por qué no los invertimos en el desarrollo de las ciudades del país? Precisamente para que haya paz. O sea, la paz no se logra regalando dinero. Eso baja, digamos, la sensación o la ansiedad o las circunstancias difíciles que esté viviendo digamos un sector de la población. Un diseño adecuado de la ciudad permite muchas cosas favoritas o positivas. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Queremos paz, queremos seguridad, pues hay que empezar a trabajar en las ciudades. Ahí es donde hay que invertir el dinero. El gobierno debe ser el principal promotor y permitir que las inversiones se den. Esta gente que tiene dinero, tú o quien sea, que tienes dinerito para invertirlo, tú vas y compras un terreno que tiene el uso de suelos adecuados para construir lo que te es posible hacer ahí. Hasta ahí llega tu responsabilidad y hacer el proyecto y sacar las licencias para poder hacerlo realidad ese proyecto. Entonces, lo que necesitamos hacer para que las cosas cambien es planeación que ordene la ciudad para que las inversiones sean adecuadas o lo más adecuadas. Eso es lo que hace falta. Tenemos que empezar por la planeación. Todo el mundo dice y se queja de que estamos mal planeadas en la ciudad o hay cosas que no encajan unas con otras o de repente hay avenidas muy buenas y luego llegan a un embudo porque se atorban en una, digamos, avenida pequeña. Entonces, tenemos que planear bien. Yo creo que esa es parte de eso. Repensar nuestra profesión. ¿Cómo queremos ser arquitectura? ¿Qué le vamos a decir a nuestros clientes? ¿Les vamos a decir la verdad? Por supuesto que sí tenemos que decirle. Si, por ejemplo, a Jacinto le van a decir vamos a ir a un centro comercial en un lugar donde hay, aquí en Interlomas hay como 10, juntitos todos, a la vuelta de la esquina que conoces ahí. Uno tras otro, por supuesto, y esto, y es innecesario. Hay que hacer solamente lo que sea necesario y le sirva a la gente. Tenemos que partir de eso. Entonces, ordenar todo, reajustar y apretar tuercas, la maquinaria para echarla a andar porque tenemos una responsabilidad muy importante. Reactivar la economía, que todo se mueva y nuestra actividad es generadora de riqueza indiscutiblemente. Pues, por ahí tenemos que trabajar. Ese es mi diagnóstico. Digamos, ¿no? Yo, perdón, tengo una, tal vez, petición, no sé. Como bien dices, existe, bueno, existe ya en la Ciudad de México esta figura del DREO, que era el director, el perito responsable. En México es el DREO, ¿no? Pero no existe en todo el país, por lo menos no estoy enterado, la figura que es el responsable del proyecto, del diseño, como en otros países. En otros países firma el que hace el diseño y firma el que lo ejecuta, el que hace la construcción. Y al no haber un, o sea, el gobierno no te exige que haya un arquitecto titulado, certificado, con tal especialidad es para hacer el proyecto, sino hasta que se ejecuta la obra. Sí te exige un DREO, pero no te exige la firma de un profesional a lo largo de la planeación y el diseño. Y yo creo que mucho se queda también, porque es parte del gobierno de la responsabilidad, pero es parte nuestra de los arquitectos, ¿no? Y es parte de los clientes que contraten arquitectos o profesionistas o ingenieros civiles, los que sean, profesionales y certificados, porque aquí, pues cualquiera te hace un plano y con tres rayas te levanta un cuarto y te hace una casa. Claro, después se caen en los temblores, ¿verdad? Tocas un tema interesantísimo, clave de todo esto. O sea, los directores responsables de obra saben que tienen una responsabilidad, que son coadyuvantes o auxiliares de la autoridad en la revisión del proyecto desde el proyecto, que tienen que llevar su visto bueno, pero no está comprometida la firma de quien diseñó el proyecto. Y eso debe estar comprometido ahí. Por supuesto, esa parte falta. Tiene que estar la firma del responsable que hizo el proyecto y el responsable que es el coadyuvante de la autoridad o auxiliar, que es en este caso un ingeniero, un arquitecto, que digamos que es el perito responsable que teníamos antes y aquí en México es el DRO y el que revisa que se cumpla con la norma. ¿Por qué es tan importante el DRO aquí en la Ciudad de México además de lo que pueda suceder en otras ciudades del país? Porque aquí en México, en la Ciudad de México hay muchas, no es solamente el reglamento de construcción, hay muchísimas normas que tienen que ver, que inciden en los proyectos. Muchísimas. Tienes que ser experto en eso, tienes que estar preparado, tienes que tener una formación profesional. Además de ser arquitecto, tienes que tener diplomados y como los evaluadores que tienen maestría. Entonces tienes que tener una formación profesional que requiere de mucho tacto, conocimiento y expertiz para revisar proyectos y revisar que se ejecuten tal y como se firmaron. Esa es la labor del DRO, pero no responsable del proyecto, eso lo hace un arquitecto X que tiene que tener una responsabilidad en su diseño. Por supuesto que eso hay que, son de las cosas que hace falta acomodar. Y eso más perjuicio de los propios arquitectos porque si bien sabemos esta es de una de las profesiones más importantes para el desarrollo económico y de las peores pagadas, ¿no? Porque en sí mismo, o sea, tú no vas al doctor con un doctor que no tiene título de doctor, ¿verdad? Te da miedo, pero sí vas a que te hagan un diseño quién sabe quién, ¿sí? Porque no... ¿Cuándo te han pedido tu título, Jacinto, para ver si te contratan o no? ¿Algún día en tu vida? No, y nunca he firmado, hemos diseñado miles de metros cuadrados y nunca he firmado como responsable de un proyecto. Entonces, al no estar regulado y al no exigir eso a la autoridad, también se... el valor del honorario del arquitecto se vuelve muy bajo. Nosotros trabajamos con empresas, tenemos alianzas estratégicas con extranjeros y nosotros cobramos cuatro o cinco veces menos que los extranjeros porque aquí nadie te exige que un arquitecto tenga que firmar el proyecto como responsable, ¿no? Entonces, el valor del servicio baja. En eso consiste el proyecto que tengo yo, promover la actividad profesional del arquitecto, revaluarla, ponerla en escena precisamente para que la gente entienda que nuestra actividad profesional es muy importante y que tiene un costo y un valor que no debe ser menos preciado. Ya lo despreció el presidente precisamente porque a lo mejor pues no le habían informado lo importante que es nuestra profesión en la vida humana, ¿eh? No solamente en la Ciudad de México y en el desarrollo de los pueblos y las civilizaciones, o sea, todo lo que ha permitido la arquitectura y lo que ha hecho por el bien de la humanidad. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es ponerla en primer plano, tienen que hacerlo los arquitectos también en sus ciudades para que precisamente tengas ese beneficio, sea reconocida por la sociedad en general y tenga un valor importante, cosa que no lo ha tenido. Ciertos arquitectos que tienen un prestigio ganado, que tienen una reputación, son los que cobran lo que deberían de cobrar todos, ¿no? Pero eso hay que recuperarlo, hay que ganarlo, hay que ganarlo. Ahí están los aranceles, tenemos unos aranceles que creo que usan todos en toda la República Mexicana, que son los aranceles del Colegio de Arquitectos. Antes del Colegio de Arquitectos de México pasamos a ser Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México en 1944, más o menos. Nosotros nacimos como Sociedad de Arquitectos Mexicanos en 1905, o sea, que fue la primera institución perennial que tuvo en este país en 1905. En 1946 nos constituimos en el Colegio de Arquitectos de México, ¿no? Y ya recientemente en el 94 de la Ciudad de México porque esa era la realidad de nuestro colegio. ¿Sabes qué? Entonces, este... Me gustaría aquí comentarles algo porque yo... ¿Andé? Digo, me gustaría comentarles aquí que yo he jugado la carta de arquitecto y he jugado la carta de mercadotecnia dentro de un desarrollo, dentro de proyectos. Y lo que dice Jacinto es muy cierto. De hecho, yo veo a veces que la parte de la comercialización inmobiliaria tiene muchísimo más remuneración que el mismo diseñador, inclusive a veces que hasta los constructores. Cuando la responsabilidad del diseño recae de manera fuerte en la parte arquitectónica, la responsabilidad constructiva del constructor y la responsabilidad de la venta es muy... No digo que sea menos importante. Creo que en su conjunto importan todas. Pero tanto la comunicación como el proyecto. Pero saberse vender tiene un costo alto también. Tiene un beneficio. No, no, no. O sea, al contrario. Lo que tenemos que hacer es saber vender la profesión de arquitecto. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer una mercadotecnia de la profesión del arquitecto. Revalorarla, ponerla en el primer plano. Que sepan todos lo importante que es la arquitectura. Pues no es de saberlo, es de realmente reconocerlo e incluirlo. O sea, que esto sea inclusive como dice Jacinto, de que sea... Y no es de estar tratando de luchar ahí... Es por sentido común. Porque... A nosotros nos queda muy claro. Pero a quien le tiene que quedar claro es el que... A la sociedad mexicana que además va a contratar los servicios de una arquitecta. Y es la que va a desembolsar un recurso. Siempre y cuando... A ella es a la que... Nuestro trabajo consiste en hacer mercadotecnia a favor de la profesión. Así como cuando vendes un proyecto de un desarrollo de vivienda, por ejemplo. Entonces, ahí está el capital y ahí está la fuerza porque ellos sí supieron venderse. Pero no... No es de saber vender a los arquitectos. No nada más es la pura parte de saberse vender. La parte de que se... De que realmente se instituya un requerimiento, como dice Jacinto, de que si hay un proyecto de un centro comercial venga firmado por el despacho, que venga firmado y responsabilizado el señor. Y si ese proyecto por algo no funciona, ay, pues es que el DRO... No, espera. El DRO checó que funcionara técnicamente, pero de diseño, de los pasillos que sean más anchos, más cortos, más grandes, que no funcionen, que tenga problema, que el desarrollador le diga, señor arquitecto, usted le echó en la madre a mi proyecto. Usted fue el causal de que este proyecto por tu falta de capacidad de diseñador y tengas un beneficio o un perjuicio por hacer bien o mal la profesión. Digo, creo que... Digo, no sé si eso es lo que quisiste decir, Jacinto. Sí, sí, totalmente. O sea, aquí nadie te exige que el proyecto venga firmado por el arquitecto o el ingeniero responsable, no importa. pero eso de alguna forma también abre un aspecto. O sea, aquí no estás obligado a contratar a un profesional para hacer el proyecto. Por ahí están escribiendo Jorge Diegues, ¿no? Que en Guadalajara existen varios estudios, movilidad, bla, 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 a todos. Y luego que se piden los proyectos firmados de calculista y el responsable y el DRO. En efecto, el DRO te lo piden firmado, o sea, él tiene que firmar, el calculista también tiene que firmar, pero no firma el arquitecto. Digo, yo no he firmado nunca ni uno, ¿no? Entonces, es donde creo que te tienen que obligar, la autoridad tiene que obligar al desarrollador o a cualquier particular a contratar a un arquitecto titulado y certificado. Correcto. ¿Quién va a hacer que eso suceda? Nosotros. Pues tú. La autoridad no. Tiene un tiempo corto de vida. Cualquier gobierno que sea de tres años o seis años tiene un tiempo corto de vida, tiene sus propios proyectos y propósitos y nosotros estamos ahí 20, 30, 40, 50 años ejerciendo la profesión. Quienes tenemos que hacer esta labor para que las cosas cambien son las instituciones gremiales que representan los intereses de todos para decirle a la autoridad qué es lo que tenemos que hacer. Pero volvemos al primer punto. Necesitamos un paraguas. Así es. Una institución paraguas. Fuerte. Que nos regule a todos porque esto pasa en Guadalajara y en México pasa otra cosa y luego vas a San Luis y es otro tema y no. Quitamos una con la fuerza del AIA, del arriba, que estoy de acuerdo no se va a construir en tres días, pero la tenemos que construir. Si no existe este gremio a nivel nacional va a ser bien difícil que lo movamos. Entonces, pues ahora sí que nosotros puestos para que nos digan y construirla. Como dices, no se va a hacer en dos días, pero vamos empezando. Vamos a sembrar las cosas que tienen que suceder en este país. No solamente para que estemos considerados y evaluar nuestra profesión, sino para que haya las inversiones necesarias y se permite el desarrollo de nuestra actividad profesional que genera riqueza. Esa es una de las cosas, ese es un propósito y lo tenemos que tener bien claro. Lo acabas de decir, yo creo que estás conectado, estamos en la misma línea y yo creo que tu preocupación es la preocupación de muchos también, en diferentes sentidos, porque todos participan de manera diferente. Hay unos que están especializados solamente en construir tecnologías de la construcción y conocen esa parte muy interesante. Hay arquitectos que están especializados solamente en el desarrollo de proyectos urbanos. Y bueno, yo creo que entre todos tenemos que ponernos de acuerdo para que las cosas sucedan. No lo va a hacer la autoridad solita y menos si hay un presidente que no conoce ni entiende la actividad profesional de nosotros. O la descalifica, o la desdeña, o la menosprecian. Entonces, hay que revaluarla. Nosotros somos responsables de eso y ya empezamos. Yo creo que hay que seguirle. Yo creo que todo este año y el que sigue hay que seguir insistiendo en lo importante que somos y el valor que tiene la profesión. Eso que dices, hay que incluirlo. Tiene que firmar el arquitecto, tiene que ser un arquitecto certificado. Una manera de conocer un arquitecto certificado que está reconocido por la ley, digamos que tiene cédula profesional, es que está colegiado. En el colegio de arquitectos no aceptamos arquitectos que no han terminado su carrera, que no tiene su cédula profesional. Esa es una garantía. Yo no tengo que explicar a nadie, siendo miembro del colegio, no tengo que explicar a nadie que tengo título de cédula profesional. Soy miembro del colegio. Víctor, te quisiera proponer una cosa. ¿Por qué no...? ¿Ya me llevé más tiempo del debido? No, 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 estamos bien, estamos bien. Yo te quiero proponer una cosa. ¿Por qué no buscas la manera de colegiar a los jóvenes arquitectos para que, si puedes lograr... Digo, Jacinto y yo tenemos 50 años, tú andas, creo que eres 52. Como 33. Ya andamos, pues ya en la parte de arriba. Creo que van a venir generaciones nuevas que puedan hacer este cambio, porque es un tema de gobierno, es un tema de mucho cabileo, de mucho abrir brecha. ¿Por qué no haces algún tipo de representación de jóvenes arquitectos de los gremios? Dales unas tarifas especiales, ayuda a que se forme este nuevo consejo, porque ellos son los que lo van a lograr, no nosotros. Nosotros podemos abrir esta iniciativa, pero abajo de nosotros va a haber muchos, muchos chavos y chavas que van a poder hacer ese cambio, pero necesitas la apertura tuya y que no se vea, digo, lo digo con todo el respeto del mundo, un colegio anticuado en cuanto al tipo de personas que están, sino que vengan estas nuevas... No te quise decir anticuado para nada, sino que sea mucho más abierto para los jóvenes que tengas... Es que ellos son los que van a cambiarlo, nosotros no, vamos a poder las iniciativas, pero quien lo va a lograr son ellos. O lo van a concretar, pero ciertamente déjame decirte, esa preocupación que tú tienes la hemos tenido siempre, hemos hecho muchos ejercicios desde que yo entré al colegio hace 30 años ya, se han hecho ejercicios de incorporar arquitectos recién titulados, se les ha regalado la membresía porque son jóvenes y no... No, no regales porque lo regalado no jala, nunca jala. Si no jala lo regalado. Entonces eso es un proyecto fracasado, regalar nada. La otra es que yo fui miembro de la comisión redactora de los estatutos vigentes hace 3, 4 años, más o menos, o más, más, más hace como 5 años, tenemos un estatuto en el colegio que incorpora eso que acabas de decir. ¿Sabes qué pudiera jalar? Los estudiantes del último semestre, el último año de la carrera de arquitectura se incorporan al colegio no como colegiados porque la ley no permite que alguien que tenga cedula profesional sea reconocido como miembro de la ley. ¿Te doy una idea? Te voy a dar una idea. Jacinto, ¿cuántos arquitectos tienes en tu despacho? 50, más o menos. 50. ¿Cuántos están colegiados? Ni sé, imagínate. Fíjate, si Jacinto que tiene a 50 personas, 50 arquitectos, ahí tienes un buen número. ¿Cuántas personas hay como Jacinto? Si esos, si esos, Jacinto dijera, señores, para que trabajen en esta empresa tienen que estar colegiados porque necesito su participación. Oye, es que no tenemos dinero. Ah, pues hay un programa especial, ¿sí? En donde, y él puede ser la manera de que puedas generar esa convocatoria más grande y puedas meter a estos chavos. Digo, Jacinto lo puede hacer porque no les afecta y al contrario, le aportan y le ayudan, creo. No, yo estoy convencido de que lo tenemos que hacer y en bien, obviamente hay que pensar en el bien comunitario, pero en bien propio del gremio, tenemos nosotros que exigirnos que estemos certificados. La manera que nosotros lo hagamos, le vamos a dar más valor a la profesión. Claro, le damos poder, le damos poder. O sea, entre más miembros participen, más se inscriban y ingresen a los colegios, a los gremios, le estamos dando poder el poder de que la voz de que tiene el liderazgo impacte y tenga resultados. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ahora, déjame decirte, Jorge, que yo soy de la idea porque he visto durante los últimos, digamos, veintitantos años ejercicios o intentos para incorporar a las nuevas generaciones y no todas han dado resultados. Yo estoy convencido de la manera en la que podemos atraer talentos o nueva membresía al colegio siendo convirtiendo al colegio en un referente. Si no es la institución, una institución referente de la profesión, si no represento los intereses y los problemas y gestiono las soluciones para las inquietudes de mis agremiados o de las arquitectas en general, porque no hablo solamente de los que están dentro del colegio, sino que están fuera. Si no los represento, pues puede venir, paga la membresía y a la siguiente año ya no la vuelve a pagar. Si no soy yo el representante o la institución el representante de los intereses de los arquitectos legítimos, intereses que además se presenten soluciones, propuestas y que hay avances, va a ser muy difícil que la gente quiera estar con nosotros. Entonces, yo, parte de mi plan de trabajo por un punto estoy diciendo eso. Tenemos que tener un colegio para el futuro, donde las nuevas generaciones se incorporen, pero no va a ser regalando membresías o inventando planes de colegiación muy sencillos. No, si no tiene liderazgo en la institución, si no somos un referente de la arquitectura y de la profesión en la Ciudad de México y en el país, muy difícil alguien va a tener interés de afiliarse a algo que no le representa nada y esa parte por ahí es lo que yo creo que es en lo que hay que trabajar. Por eso quiero ser presidente del colegio, por eso quiero que la institución se vuelva un referente para que la gente venga sola. No hay que hacer un ejercicio tan fuerte, que se han hecho. Hay que hacerlo, lo que estamos haciendo. Sin embargo, lo más importante es que esta institución debe representar intereses de los arquitectos. Muy bien. Bueno, Jacinto. No, pues nosotros puestos y en donde podamos ser activos, por favor, lo estamos rogando, pidiendo gritos. Jorge, porque yo, yo, no sé, tú tenías una hora disponible para mí, a lo mejor ya me pasé. No, 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 estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Más que agregar. Sin límite de tiempo. Nada, nada, como lo digo. Mira, yo lo que recomiendo, mira, los arquitectos aprendemos arquitectura en la universidad y hay otros muchos temas que nos van a ayudar a ser exitosos y que los aprendemos después en los grados o en otros estudios que tenemos. Yo creo que tenemos que hacer un diagnóstico de lo que somos primero y tenemos que hacer planeación estratégica. Redefinir nuestra visión, la visión que tenemos en tu despacho o en tu empresa, a dónde queremos llegar, las metas y objetivos que tenemos que planearnos a corto y a largo plazo y tenemos que definir cuáles son los principios o valores que van a regir nuestra actividad profesional. Eso, si no lo hacemos, entonces vamos a andar navegando por ahí y la misión nos lleva para un lado o nos lleva para otro. Entonces tenemos que definir eso. Eso es lo que yo recomiendo. La nación estratégica, señores, como institución gremial, revalorar la profesión, hacerle verle a la sociedad a través de videos, a través de cartas y documentos y presentaciones masivas o en auditorios o lo que sea, decirles lo importante que es la profesión del arquitecto en la vida humana, esencialmente en la Ciudad de México y por supuesto en todo el país. Eso, tenemos mercadotecnia para darle valor a la carrera, para que valga la pena, para que esté bien cotizada. Pues aquí tienes a dos que te pueden ayudar en las dos. Tenemos que ser un campañón tremendo, un campañón tremendo para posicionar la carrera. Cuando yo haga esa campaña, cuando hagamos esa campaña o el colegio haga una campaña así, que posicione a la profesión en todos los rincones del país, entonces van a venir solos porque es el sentido de pertenencia el que llama, como la familia, como los grupos de amistades, de amigos, es el sentido de pertenencia el que hay que fortalecer y eso no lo hemos hecho. Entonces hay que hacerlo. Ese es mi diagnóstico, tengo un diagnóstico digamos de las carencias que ha tenido el colegio en los últimos años y de lo que se tiene que hacer para posicionarlo y ponerlo hasta arriba, hasta arriba. es una de las profesiones más importantes para la seguridad y protección de las áreas. Aquí cuentas con el servidor, creo que Jacinto, Jacinto. Sé que cuento contigo y voy a necesitar de ti para comunicar, para decir las cosas que tienen que ser y para que llegue a todos los rincones del país. Sé que estás en San Diego, me imagino que estás en Estados Unidos. Houston. Houston, ¿no? Y este, pero eso no te limita porque la plataforma puede estar en todos los lugares de tricones del país. Y yo creo que hay que aprovecharla. Para mí va a ser muy importante contar con gente como tú, con la opinión de Jacinto. Estamos en la misma... No, y los jugos. Jacinto es un tipo jaladorcísimo y yo te puedo apostar a que jala. ¿Verdad, Jacinto? Tendré que visitar Guadalajara pronto. De hecho, tengo una ida a Guadalajara, cumplo 35 años de haber terminado la carrera y en la autónoma nos hacen una ceremonia. Entonces, en noviembre voy a la ceremonia. Me va a dar mucho gusto visitar a los arquitectos de Guadalajara. Ah, pues para noviembre yo espero que ya podamos aquí... Sí, no, ya. Tenemos que salir del encierro. Y bueno, nosotros te reiteramos nuestra disposición para... o nuestras ganas de poder hacer algo. Yo otra vez, un esfuerzo a nivel nacional creo que es muy, muy importante y empujar esto para que camine. Tenemos que ponernos de acuerdo para que las cosas sucedan. Jalar cada quien por su lado no da resultados. Es tener la fuerza atomizada. Si tenemos la fuerza concentrada tenemos poder. Poder de comunicarnos. poder de transformar y el poder de abrir puertas y hacernos escuchar para que las cosas sucedan. Yo creo que eso hay que aprovecharlo. Tú dijiste que nos estamos unidos. No hay esto, no hay lo otro. Pues así, ¿cuándo? Muy bien. Muy bien. Jorge, les agradezco mucho. No sé si hay algún otro comentario por aquí. Hacen un... Muchas felicitaciones. Felicidades al arquitecto Martínez, gran conocedor del gremio y la profesión. Este tema del COVID ha sido realmente de importancia. Reviste el espacio y vivienda. Este espacio se ha vuelto nuestro mundo. Pues hay más comentarios de chat porras, Arqui, que dudas. Creo que hay más... Pues hay mucha incertidumbre en lo que está pasando por lo que veo. Sí. Pero bueno, pues qué padre que gente como tú pueda tomar esta rienda. Y aquí tienes al menos dos. Jacinto y yo te lo puedo... De mi parte al 100%. Jacinto sé que es un gran empresario de la arquitectura y él también tiene una oficina en la Ciudad de México. Y sé que puede aportarte mucho gente. Y como Jacinto, pues habemos muchísima, mucha gente que puede aportar de manera intelectual y siempre y cuando sean propuestas que sean bastante reales como las que traes, ¿no? Tenemos que salir de esta situación fortalecidos, inspirados, muy motivados, sabiendo de que podemos cambiar las cosas como no habíamos podido antes. Que en lo que fuimos omisos o no pudimos o no gestionamos o no se dieron las cosas, hoy hay una oportunidad. Tenemos que concentrarnos en esto. Nuestra mente tiene que estar concentrada en las posibilidades, en lo que sí puede suceder. Y tenemos que empujar hacia ese lado. Y las cosas van a suceder porque queremos y porque queremos podemos. Los ánimo, arquitecto. Te deseo toda la suerte del mundo. Un gustazo, Jacinto, y muchas gracias, Jorge, por invitarme a tu programa. Gracias a todos. No es mi programa, es de ustedes y ojalá que esto siga pues para adelante. Haremos algunas cosas bien interesantes aquí en Reset and Shift porque esto ha estado jalando muy bien y creo que puede ser hasta una plataforma de poder proponer soluciones y aportaciones de gente y demás. Vas a ver. Me gustó que en el póster de promoción dice el nuevo orden social. Me gustó mucho. Vamos a construir nosotros un nuevo orden de cosas. Que no nos imponga nadie de ninguna manera una situación que no deseamos. Ahí tienes el reto. Nosotros, la sociedad digamos civil, en este caso nosotros, los arquitectos, vamos a construir un nuevo orden de cosas. si no tenemos idea de lo que queremos cambiar, no lo vamos a poder cambiar. Tenemos que sentarnos a redactar cuáles son las líneas de acción que queremos impulsar. Qué son las cosas que queremos cambiar. Nosotros vamos a construir ese nuevo orden social que necesita México y que necesita el mundo. Yo estoy comprometido con eso y quiero que las cosas sucedan. Aquí tienes ayuda. Les agradezco mucho Has y a ti. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí viendo, opinando. Yo no veo los comentarios pero ojalá me las paces, no los vi. Yo te mando todo esto y las personas que hayan tenido a bien hacernos preguntas yo te las hago llegar junto con sus correos y pues ahí estamos ahí estamos pendientes. Me gustaría hacer un par de anuncios de lo que va a pasar al ratito invitados a quedarse un momentito si me regalan dos minutitos les comento. Voy a a poner nada más para comentarles que al ratito a las cinco de la tarde habíamos anunciado a Fabiola Ortiz que es la la presidenta de la Asociación de Empresarios de México es una asociación muy importante se sintió indispuesta y no va a poder acompañarnos pero va a estar con nosotros Elena Char que es director de Asuntos Públicos es socia de ella y es presidente de promoción de exportaciones de Concanaco de Servitur socia fundadora de Mujeres Conectadas junto con junto con Fabiola maestra en Política Pública por la Universidad Salamanca en España bueno la verdad es una es una persona muy preparada una mujer exitosísima y ella va a hablar sobre las mujeres en el ámbito empresarial ante estos retos de cambio ¿no? Entonces al ratito a las cinco de la tarde para los que tengan oportunidad de conectarse los invitamos estaré Marrú conduciéndolo y mañana quería platicarles mañana a las doce a la una perdón de la tarde va a estar David Fuentes David Fuentes es es un consultor de negocios de temas turísticos y de usos mixtos él fue director en RCI es una empresa de tiempos compartidos por más de 25 años y pues la verdad es que David sabe muchísimo sobre la industria turística y el tema inmobiliario turístico pues él es consultor en desarrollo entonces pues creo que David va a tener mucho mucho que platicar sobre la hospitalidad y los aspectos turísticos y a las cinco de la tarde va a haber un panel primer panel bueno este fue el primer panel sin planearlo pero un panel de una dupla de de socios de experta capital ellos son Adriana Guillén y Jorge Castañares ellos tienen una una empresa que se llama experta ellos lo que hacen es crowdfunding hacen marketing inmobiliario para desarrollos y captación de capital entonces creo que va a estar interesante sobre sobre el tema de inversión y los retos para este new normal que le estamos llamando ¿no? entonces bueno pues eso es lo que tenemos para para hoy mañana y pues en la semana en la semana vienen otras cosas bien interesantes me acaba de confirmar ahorita Alexis Head que va a estar el viernes si no me equivoco el jueves el jueves día 30 no jueves el día 30 de abril ella es una de las mejores public relacionistas que yo conozco está Samuel García Mena bueno hay muchas cosas interesantes al ratito publicamos la cartelera de los que están esta semana que va a estar va a estar la verdad súper intensiva y el próximo domingo de hecho ayer ayer domingo les comento que tuve el primer training que se los se los impartí yo me dio mucho gusto tuvimos más de 500 personas conectadas durante dos horas y media dos horas 40 lo cual les agradezco mucho la paciencia pero no 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 lo pudimos parar vamos a dejar vamos a repetir parte de esto el próximo domingo para volver a hacer la segunda parte de esto y estarán cordialmente invitados a que pero este ya es un formato más de de training más de coaching más que de más que de charla pero bueno pues señores les agradezco otra vez su tiempo nos vemos a las 5 de la tarde con Emma Ruth y esta nueva charla y pues bueno gracias Jorge saludos Jacinto nos vemos a las 5 de la tarde me interesa ver a las mujeres muchísimo la participación la participación de ellas es muy importante porque para que las cosas sucedan las necesitamos tenemos que ser equipo con ellas y tener una visión diferente o a veces complementaria de lo que estamos haciendo ok yo creo que ellas deben estar incluidas en todos los temas deben ser partícipes debe ser una voz fuerte también la de las mujeres en todo este asunto entonces de las cosas que vienen cambios transformaciones de veras así es ellas deben ser parte de todo esto a las 5 te sintonizo para ver a a tu nuevo invitado muy bien gracias Víctor buen día a todos muchísimas gracias y nos vemos al ratito nos vemos al ratito bye